Yo creo que nacieron, o se han dado a destacar más durante la pandemia, porque no le bajaron nunca. Siempre estuvieron en el estudio, aquí ensayando, creando música, el viernes están aquí de nuevo. De otra agrupación que no dejamos de apoyar y de hablar en este programa, así como de todas, antes de que tú digas ahí, mira, aquí dice, viva Argentina, saludos dominicanos queridos, ese es Josie Papacho. Hey, Argentina. Gracias Josie Papacho por la sintonía desde Argentina, muchas gracias. Decías, perdón. Que había que hablar de otra agrupación en la que apoyamos, así como todas, en este programa. Yo. Area Music. No, no, el tigraje del hoy está insoportable. Area Music. No, ese soy yo, insoportable. Area Music fuerte. Area Music. Yo vi que trajeron a Chulería esta semana a cantar. ¿Qué? Eh, quién sabe. Miren, vienen con este nuevo tema, esta agrupación. Y, coño, que... Chulería a la voz, para que estemos claros. Chulería a la voz. Sí, hay, sí, hay que pensar. Sí, porque no podemos decir chulería. Van a pensar en chulería sax. No, no, chulería a la voz. Yo sí te agradezco esa corrección. Sí, sí, eso de... Coño, que ya la voz, para que estemos chulería a la voz. Sí, tu maldita madre. No estamos hablando contigo. A tu vida. A tu vida. A tu vida. A tu vida. A mí. Oíste. Ay, tú se monta. Hasta ella se quedó. Mira, mira quién entró ahí. William Peña, mi hermano. Oh, my goodness. Hello. El tiempo. No sabía yo de William. Óyeme. No, no, no. Sé mucho que no sabía de él. Area Music tiene quien sabe. ¿Quién sabe? Ese tema interpretado por chulería a la voz, que es muy bueno. Sí. Le va quedando bien. Va teniendo un color muy bonito. Esa agrupación ha ido haciendo algunos cambios. Que han sido notables. Músicos. Y ellos, yo creo que nacieron, o se han dado a destacar más durante la pandemia. Sí. Porque no le bajaron nunca. Siempre estuvieron en el estudio, aquí ensayando. Aquí están ensayando. Creando música. El viernes están aquí de nuevo. Y ellos, ellos, ellos están bien. Ellos están muy bien. Están haciendo muy buena música y es una agrupación que promete. Yo creo que... El tema, el tema que tú mencionas, ¿cuál es? Aldo. ¿Quién sabe? Eso es un cover. ¿Tú me estás escuchando? Durísimo. Sí. ¿Por qué tú no lo pones mejor entonces en temas y tú lo vas a cantar? No, por ejemplo. Ah, entonces te estoy preguntando. ¿Es un tema inédito? ¿Quién sabe? No. Oh, es el cover de Nati Natasha. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. No, eso muchachos, hay que destacarlo. Porque es muy fácil uno decir, vamos a hacer un grupito que esto, que aquello. Pero nosotros hemos visto cambios en esa agrupación, pero siguen fijo aquí. O sea, ya para los cambios que han hecho, muchos dirían, no, pero esta agrupación no va para ningún lado. Sí. Quiero leer un comentario. ¿Qué es? De Mr. Fraser Hernandez. ¿Qué es? Dice, Genito, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. ¿Quién te fue? Se me fue el comentario. Está ahí, está ahí, mi amor. Tú no lo vas a encontrar. No, no, se me fue. Genito. Genito es a quien todos imitan, ya sea consciente o inconsciente, todos estos muchachos se hacen música en computadora en New York. Fraser Hernandez, mira, el comentario que tú leíste es de uno de los más grandes y respetados músicos arreglistas de la ciudad de Nueva York. Facts. Y viniendo de él, pues vayan ustedes entonces tomando la fuerza y la velocidad de ese comentario. Gracias, Fraser, por estar en sintonía, hermano. Y gracias por tu comentario, que aporta bastante. Yes. En una realidad, la creatividad de Genito es indetenible. Lo que sí me gustaría es que para esta nueva ocasión ya la agrupación se mantenga, como siempre se ha mantenido, batallando, trabajando, pues brindando su música. Que viene más música, que lo oí de la boca de Genito. Yo me acuerdo que en el medio de la pandemia, Animal fue uno de los que subió un post a donde él le estaba grabando la conga. Para uno de los temas inéditos de Genito. Oye. Son varios inéditos que vienen por ahí. Yes. Excelente. Está bueno. Eso no me sorprende. Mira, es un peligro tener a Typical Wallet en el estudio, porque ellos todos son muy creativos y crean bastante. Area Music, señores, hablamos del tema de quien sabe, que es un tema nuevo, que la agrupación está reestructurada y nada. Los tigres están trabajando. Vamos a apoyar a Area Music. Claro. Entren ahí. Entren al Instagram y... Busquen a Area Music. Así es. Busquen a Area Music. Busquen a Area Music. Busquen a Area Music. Busquen a Area Music.